Acceso sin límites es de NJ Productor. En estos momentos de dolor y tristeza que embarga nuestra familia Cabral Domínguez y a todos nuestros allegados, quiero expresar desde el hondón más profundo de mi alma, la gratitud de nosotros personalmente y de nuestra familia por los gestos de solidaridad, de cercanía, de cariño que exhibieron a favor del recuerdo de nuestra madre Olga Domínguez de Cabral. En estos momentos difíciles no hay nada más importante para nosotros, quiero decir, que este gesto que hemos recibido de manera masiva, de manera solidaria por cada uno de nuestros allegados, amigos, relacionados, compañeros, colaboradores, parte importante de la sociedad mucana y de amigos y allegados igualmente en otras latitudes que igualmente estuvieron de cerca con nosotros. Gracias de todo corazón, nuestra más expresa y eterna gratitud para todos y para todas. Bendiciones. Acceso sin límites es de NJ Productora e NJ Productora. Marcamos la pauta a seguir.